El Hotel Simba es un establecimiento moderno situado a menos de 5 kilómetros de la costa de Azar, en Castellón. Ofrece piscina al aire libre, gimnasio y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Simba son amplias y disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana y caja fuerte. El restaurante del Simba sirve una gran variedad de platos internacionales y especialidades de la zona. El Simba alberga también una sauna, pistas de tenis y una discoteca, que abre bajo petición. El hotel dispone de aparcamiento gratuito y se encuentra a menos de un kilómetro del centro de Circes, a 30 minutos en coche de Castellón de la Plana y a 45 minutos en coche de Valencia y de su aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com